Viajar es volverse mundano, es conocer a otra gente, es volver a empezar. Empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad. Viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, diciendo todo y nada en una postal. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Bienvenidos a los senderos del Rumiñahui. Vamos viajando por los campos de pinos pertenecientes a los aglomerados Cotopaxi, propiedad privada. Para luego, encontrarnos con el Centro de Control Caspi. En este punto podrás acceder a los servicios higiénicos, también organizar tu viaje y la información turística necesaria para visitar el parque. Cabe recalcar que este punto de encuentro se ubica fuera de los límites del Parque Nacional Cotopaxi en Ecuador. Esto se debe a que antiguamente los trabajadores en su tiempo libre salían a cazar animales que estaban protegidos y que salían del área del Parque Nacional. Para evitar esto, se movió el punto de control unos kilómetros más adelante y también se suprimió el cobro de la entrada, que antiguamente era de 2 dólares para nacionales y 8 dólares para extranjeros. Todas estas medidas fueron tomadas para proteger el entorno de uno de los volcanes cónicos más perfectos del mundo. La segunda parada, imperdible, es la Laguna de Limpia Pungo, que a pesar de estarse secando cada año más, da paso a los senderos y a las rutas del Parque Cotopaxi. Aquí podrás tomar distintos caminos, uno de ellos de los más conocidos, hacia el primer refugio. Nosotros tomamos una ruta especial que se llamaba Los Senderos del Rumiñahui, en donde nos acercamos a las faldas de este imponente volcán con tres picos. Como dato curioso, Rumiñahui significa cara de piedra. Los senderos están totalmente demarcados y custodiados por personal del parque. Este mirador es una de las postales más conocidas. Te recomiendo ir bastante abrigado, puesto que el viento y el frío solamente llegan a 9 y 10 grados. A pesar de que los senderos están delimitados, encontramos a muchos turistas incumpliendo las normas para tomarse una foto, cosa que puede dañar gravemente este ecosistema. Si vas atento, podrás encontrar una fauna que te sorprenderá y una flora volcánica única de esta zona. Nuestro destino tenía una altura de 4.500 metros. Se llama el Cerro Elito. A casi hora y media desde la laguna, con una pendiente nivel medio, nos acercamos a nuestra meta. Un lugar que está ubicado entre el volcán Rumiñahui y el volcán Cotopaxi con unas vistas realmente increíbles. El Cincholagua está detrás de esto. Ya fue muerto. El Cincholagua es así mismo como el corazón, por lo que está bajo. El Cincholagua está detrás de esto. Estamos subiendo una cumbre bastante empinada, con disipulados los tres picos del Rumiñahui, y para allá en la cima vamos a poder también suspender al Cotopaxi. Seguimos subiendo hasta esto, extremo, extremo. Vamos, allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está demasiado encima de los otros! ¡Nadilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este trekking te recomiendo hacerlos con zapatillas especializadas, que tengan buen agarre, que van desde los 20 hasta los 250 dólares, puesto que es un peligro inminente el caerse, resbalarse y doblarse algún tobillo. Nuestro viaje acaba acá, a más o menos una hora y media de Quito, invitándote a que puedas conocer estos lugares maravillosos, los senderos del Rumiñahui, soy Sebas Alarcón, suscríbete a mi canal El Muy Señor TV y dale a la campanita para seguir viajando con nosotros, chau chau. Gracias por ver el video.